¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puede rescatar? ¡Un menú, hermano! ¡Un menú! ¡Un menú! ¡Un menú! ¡Un menú! ¡Un menú! ¡Un menú! ¿Tú crees que eso es rescatable? ¡Buenos! ¡Un menú! ¡Un menú! ¡Un menú tú! ¡A ver! ¡A ver! ¡Amén! ¡Méntame la madre! ¡Concha de tu madre! Ahora te ibas a decir perre concha, a la boca de tu mare, concha de tu mare, en un grato de cabro. Si se creyó la broma y si se puso a temblar fue el gatito blando, te traicionó a la cúpula, ¿no? Te traicionó a la cúpula, claro. Métese este el dedo al culo, dije cabro. Métese este el dedo al culo, dije cabro, ¿no? Métese mi cabro, mierda. Vinicio, señora, adelante con Vinicio. Yo no sé, lobo, si no te gusta, si no te gusta, yo cuando no me gusta me voy, ¿eh? Claro, hermano. Hermano, yo puedo cambiar el tema porque me da la gana. Si a ti no te gusta cambia el tema, te puedo... Sí, de tu señor. No, señor, pero el capitán quiere hablar de Vinicio. O sea, porque no me gusta el tema, yo me tengo que ir. Va a callar esta basura, hombre. Claro, calla basura, ya, capitán, este, por favor, este... No, la basura eres tú, huevón de mierda, porque acá a la gente no le interesa eso. A la gente no le interesa tu opinión, hermano. Tú quieres venir acá a cambiar el tema, pero en realidad a la gente le pongo un carajo lo que tú pienses, ¿eh? Está bien, huevón, ¿no? Ya todos los días te ha aguantado. Calla, concha, tú, man. ¿Qué chucho más se ve aguantando? Basura de mierda. ¿Qué le puedes rescatar? Un menú, huevón, un menú. Un menú con el 50. Un menú, hermano. Hermano, un menú. ¿Tú crees que eso es rescatable? A ver, metame la madre. A ver, metame la madre, huevón. A ver, a ver, metame la madre, concha de madre. Ahora, ¿qué vas a decir, huevón? Reconcha de madre, concha de madre. Me has tocado. Si se creyó la broma y si se puso temblar. Un menú, huevón, un menú, huevón, un menú. No, 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 no. No, 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 no. Ten palabra, yo sé. Tanqui, maricón. Podría ser para el 23, ¿sabes? El 23 de marzo, que es otro aniversario también, ¿no? De canal, ¿no? Me vestí de gala. Este señor se puso condón, ¿no? Estoy con saco y corbata. Ha sido nominado el teclero del ano. Ese teclero del año, hermano, creo que me olvidé, me olvidé de esa categoría. Ya me puse colonia. La gente se ha bañado, ¿no? Se han bañado. Un saludo a la Franja de Gaza, un saludo, ¿no? A Kif, a Kif. Un saludo a Ucrania, a Rusia, a Siberia, ¿no? Toda esa gente que en este momento está luchando, ¿no? Tiki Boom, estoy con mi interno, Zapatillas, Amacuacuá, Ay, Julita, ya empezó, señor, ya empezamos. Todavía no llega el productor, ¿ah? No llega el productor, estoy esperando al productor. Ay, Julita, se lo llora. Ay, Arrimina, Ay, Julita, hola, Japón. Un saludo también a ese lindo país de México. Acá dicen que odiamos a México. No, señor, acá queremos a todos, ¿ah? Queremos a todos. Presente. Muy bien, señor, bienvenido. Rick, ¿no? Rick Grimes, de The Walking Dead. Ahí está, muchas gracias, señor Fabio Veláquez. Hubiese sido bonito que escriba algo también, ¿no? Ahí está. Upa, llegaron, llegaron los cabritos, ¿ah? Ahí está, ahí te digita ese de, ¿ah? Nada que saco y corbata. Aquí como vine al mundo, calatito, con mi cobertita de tres leches y juguito de manzana. Mírete, señor, comiendo, ¿no? A esta hora, azúcar, ¿sabes? Y por eso digo, ¿no? Hay mucho pie dulce, ¿ah? En la comunidad presente, parece. Este señor está haciendo ahora hasta que... Sí, sí, sí. La... El video... Los premios están divididos en dos partes. La primera parte, ya la acabo de subir, ya está, ¿no? Ya la tiene el productor. Y la segunda parte está renderizándose, ¿ah? En este momento, ya creo que está... En 50, 50 por ciento, creo. Pero, ¿no? Espero que lleguemos, lleguemos a poder subirlo. Si no, ya mañana, ¿no? Con más tranquilidad. Imagínate que Hawkins, todo hecho de mierda. Y usted... Ay, Julita. Listo, ¿no? Ya creo que hay 104 dispositivos, ¿no? Creo que ya podemos empezar, ¿no? Sí. ¿Dónde está? No hay ni mierda. ¿Dónde está? Ah, sí, sí, 104, ¿no? Ahí está. Describe el outfit del baresista de Galas. A ver si... Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. Pero el 6 esperó hasta 400 para empezar sus premios. Ahí se mierda. Obviamente, la panza prominente del baresista promedio, ¿no? Tendría problemas, ¿no? Para tener un... Un traje de... Sí, señor, creo. Ayer escuchó un clip, ¿no? Donde se retiraba el baresismo, ¿no? Neboi decía. Ah, sí. Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Pero nadie le abre la puerta, señor. El que se va. El que se va sin que lo voten. Vuelve sin que lo llamen, ¿no? A la escuelita, ¿no? Claro. Por eso yo no me emociono. Tú te emocionaste con tu carita de imbécil, dices, ¿no? Yo creo que ya es una tradición que los premios Brutality se den en enero, ¿no? Creo que está bien así, ¿no? En 5 de enero. El año pasado un productor casado hizo los premios en diciembre, hermano. Ay, Julita. Ya me puse el carno y el champancito. ¡Exastria! La foto cuando la gente se vistió de gala, ¿no? Cuando Raúl Jaime llegaron a una limusina, ¿no? Señora, que mi charla está de gala. Está de gala. Le pasé trago para esta noche de madrugada. Hay que decirle, lo visto, que una cosa es champán, otra cosa es espumante, ¿no? Es espumante noche buena. Señor Baresi, espero que haya contratado a Mickey Mouse como presentador de esta mierda, ¿no? Ah, ¿verdad, no? Sí, sí, sí. Está duro, hermano. No alcanzó ni puta ni para Melcochita. Ni para el chino risa. ¿Cómo es el señor Tijero? Es Mickey que tiene una voz del locutor, ¿no? Ay, Julita. Seguramente está bien, ¿no? A la Baresi, va a hablar de la lista de Betos Ortiz. ¿De Betos Ortiz? Upa. A la lista de Epstein, ¿no? O como dice Roquerque, ¿no? De Einstein. Pon tu terno, Baresi. Deja tu... De Jeffrey Einstein, ¿no? De la salada ahí. Está en camiseta de Barcelona. Está muy bien, señor. Estamos con la camiseta. La ugrana, señor. La ugrana. Es solo la lista de los... Ay, Julita, el pediatra. Voy a buscar... El 2023 sale el 2024 y dice... Como los debes, ¿ves, señor? Como los debes. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí está mi... Madre, estás haciendo la larga tu promoción, Pedro. Ya, listo. Vamos a poner la intro, ¿ya? Vamos a poner la intro. ¿Qué entra el coquero? ¿Qué entra el coquero? ¿Qué eres? Dos y cuatro, ¿no? Todo dormido, creo, ese señor. Un poquito más de superchato. Está llegando a superchato. Claro, señor. Tú piensas que no... A ver. ¿Cuál es la estructura? Y el peso ideal del baresista... Bueno, del baresista, obviamente, ¿no? No mide más allá de un metro sesenta. Y pesa alrededor de noventa... Llega a las tres cifras, ¿no? A las tres cifras llegando. Tiene entre treinta y veinte kilos de sobrepeso. Ese es el baresista. Un índice de masa corporal, un índice de arriba de los treinta, ¿no? Ovesidad. Arrastra en obesidad. Mira lo que escribe este señor. Un saludo, un saludo a... Un saludo al señor Trump. Charly, yo conozco a Charly Brown nomás, aquí en Charly, Charly Brown. Un saludo, ¿no? Ahora que somos canal aliado, ¿no? Somos canal aliado. Somos el pacto de Brasilia, hermano. Claro, hemos firmado el tratado de Brasilia, ¿no? El pacto de Brasilia. El pacto de Brasilia, hermano, ya. Alto al fuego. Hacemos una llamada a Mickey Mouse. Y si está escuchando, es el... Está lavando sus platos, dice, mira. Y un consejo, ¿ah? Un consejo. Pónganse condón, ¿ah? Protéjanse, ¿no? Es donde el coquero. Quiero que entre el coquero para joderlo. Ahí está. A ver, listo. Ya creo que empezamos, ¿no? Espera, qué burro. Otra día, otra día. Que sigan entrando la gente, ¿no? Seguro, señor, en la vida no he tomado ni chocolatada, nada. Ni para un té no alcanzaba. En enero siquiera hay que recaudar, ¿no? Superchats, ¿no? La cadena de la amistad, dice. Por ahí que lo que les ha quedado, ¿no? De su bajada de reggae, ¿no? Ya podrían superchatearlo acá. Todavía hay gente que tiene... Que está comiendo la cena de Navidad. Mira. Empieza, cuya concha de tu madre. Ay, Jolita, ¿no? Seguro, señora. Listo. Vamos a... Ya empezamos. Upa, mire. Eso me gusta. Léelo, 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 padre. Espero estar en alguna nominación, si no, con este puño. Pum, pum, pum. Como ese valenciano. Estás nominado al viejo cabro del año. Estás con pirulais ahí peleando punta a punta. Varesis de mamos, nunca cambies, gatito, dice. Dice... Por otro año, con más homosexualidad con Varesis, el felino del ambiente. Dicen, estos cabros. Ya somos. Homosexualidad. ¿En qué categoría entra la mujer de Kuto? ¿Fue para allá con Varesis? ¿Ya está? Opa, señor. Ya, ya no, Varesis. Ya, creo que ya. A ver, a ver, a ver. ¿Para comerá? Acá lo tengo, acá lo tengo. Que ataque, mis escuchas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale el video? De nuevo el video. ¿Vale el video? Les voy a ver el video. En el entrevista. ¿No? ¿Y donde está Paris Studios? Ahí en la figura. Apareció en la prueba. Antes ganaba, no? Antes ganaba. En los estudios. Antes ganaba. No, tenía Trenca de Supermuse de Dura. ¿Se no ganaba premios con chas de su madre? son como los premios luces entre ellos y fútbol y más porque no está fútbol y más ya lo decidiste, ya se lo han bajado los premios luces, ¿no? porque no está o que o que porque no está o que ya voy, ya voy por la ecuadorcais no está tampoco, ¿no? no está y el ganador es un saludo a Susel Paredes un saludo a Rizu con mucha suerte estos cadritos, ¿no? estos cadritos son terribles, ¿no? ¿qué suena? una botella peor canal, ¿ah? peor canal, a ver hermano, si acá no está el canal de del Tansano y del otro señor saca copias cierro transmisión, ¿ah? vale, vale Juegos y mordes mira lo que hay diario de curweb, ¿no? diario de curweb, ¿no? es el peor, ¿ah? ah, salvense quien pueda porque fracaso el peor es el diario de curweb, el peor es el diario de curweb, el peor es el diario de curweb, venga, intérpretelo la gente, sí, canal de rombojo, está en el de los hostes oye, el canal de rombojo no está, no, no lo veo desastre el cerrona no está, tampoco, vale, si pero no has puesto el canal de Hildebrand, tampoco, weón muy verdad, ¿no? ay, juguito tiene canal está malo claro, te vean ya, perdón acá dice algo me dice algo me dice algo me dice que este huevón lo hizo el video plan de 30, 31 de diciembre algo me dice yo ando está Jordi armando por ti ya dice, ¿dónde está? dice, el crun existe dice acá dice el programa rojete el de Josefina Tausson y el de Cisneros que chucha es Salvi, dice que empuede, hermano que chucha, ¿quién está en Salvi, quien se pueda? está de la... ¿cómo se llama? Cisneros, plan Cisneros y la Josefina Tausson Cisneros con la... Tausson, ¿no? ya de el play a... ya de el play a... la ocasión es por la quiebra, ¿eh? ya, vamos a ver ya fue el rey ya fue el rey ya fue el rey ya fue el rey la ley play ah, de verdad, ¿no? la casa de los especiales y el ganador es ¿qué es eso? la ley play y por qué era porque el hombre burro es uno de los ex... cuarto poder, hermano ahí está bruto y revelación 2023 a ver, a ver puta, que te va a hacer eso de vaho, ¿vale? que te va a hacer eso de vaho, concha, tomá, ¿eh? oye, pero... brutalmente... eso es un screen, un screenshot, tomá bruto y te quise brutalmente... que malo, concha, sumar, ¿eh? estuve investigando, ¿eh? estuve investigando a futbolitos también a hincha puestos, ¿eh? hincha puestos buenos videos y los grevnis faltan los grevnis, ¿eh? puta, no conozco ni uno, ¿eh? el mote nomás puta fútbol puta fútbol si va por la bruta puede ser, ¿no? puta fútbol ahí está, ¿no? mira, aquí hay un comentario, ¿no? este comentario acá buballí es tan malo tan malo es ese canal espera, está malo es el comentario se va, ¿no? que ni en los peores aparece increíble, hermano, ¿vale? si quema con usted deja mal a su amigo, dice cierre, sí, ¿no? ni palo se parchado Brutuber tiene que ser este alguien que hable, ¿no? o tiene que ser este un reciclador el que habla es el mote, ¿eh? ¿cuál es futbolito, parece? ¿cuál es futbolito, weón? me cagaste, ¿no? claro, ahora con su mote, ¿no? mira, futbolito no conozco y Razer X tampoco Razer X escucha, ¿verdad? un hincha puesto 15 tampoco de puesta a la vez me cagaste con esos canales escucha, eh mi voto mi voto mi voto es Brutality Clips, ¿ah? buenos videos se hace, ¿ah? buen video se hace, ¿ah? mejores diapositivas y Brutality FC o sea, no, no conozco tampoco tampoco antes de hacer video pero ya no hace, ya ya no hace video, ya Brutality Clips Brutality Clips si está haciendo buenos, buenos videos, ¿ah? hey hey y el ganador es mira mira jolito esa foto mira, mira todavía tu macetón joloso por eso parece que lo has escogido, ¿no? que raro, ¿no? entrenando que raro macetón macetón todavía lo has escogido porque te gusta su cuerpo, ¿no? lo has escogido por eso claro en la gluteo bueno video está viendo el moteo bueno video ay jolito porno gay sabón del año y cabros carros ahí está puta y un niño mago plomo mago plomo primera vez de cabros carros va a partir el título, ¿ah? hay varios sabones, ¿ah? a ver, a ver, a ver son 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 como Omar Cairo, ¿ah? N. Chincha Nicolal Bucar Omar Cairo mago plomo puta mago plomo es un coño mago plomo, mago plomo el profe cabros carros, hermano por fin va a perder el título, ¿ah? el abogado de la junta nacional de justicia un huevón que abogado de los cabiertos el profe cabros carros, mago plomo, mago plomo o el año pasado ganó el pelado de castillo, ¿no? el chupapinga ese de sala ¿no? ah, claro si, si, si acá la gente dice Jaime Chucha dice Jaime te la meto plomo dice mira estos caridos por ejemplo.. tiene estado, ¿ah? dale click espérate ya lo voy a, ya leí espera que salga ahí oa, acá cada uno de castillo doblecí, vengo Coincido, coincido, coincido En esa entrevista ¿Te acuerdas? Una lactada enorme, hermano, increíble Un tipo que ha hecho su carrera Su carrera televisiva La hizo en base hacer sobón, nomás Ay, fulista Está bien Las mareas, falta como mierda, huevón Que tantos videos, tantos hay Está bien, hermano Zurdo, zurdo, vende humo Y falta otro video Zurdo, vende humo Vende humo, vea, no, vende humo La morsa, lejos Ha patinado más que la rara, hermano, imagínate Anca La morsa dijo Dere de Merlín Marcos y Fuente Alonso Gurmendi Y la morsa, ¿no? La morsa, hermano, la morsa El chino regresaba antes de fin de año Me dijo, una semana Que ya lo regresaba Una semana En Inglaterra Se están vendiendo Una mesa de morsa Y que no iba a haber inversiones Por la CIDH Nadie iba a invertir Que queremos hacer unos parias Dice que unos parias Y vamos a hacer No, no, no Como Venezuela Nicaragua, ¿no? Todo trabajo La morsa La morsa cruzó con Merlín Dice, no Ay, Julita Aquí le dieron eso Ya va a dejar Entre la morsa y Ancaca En Inglaterra, ¿no? Están dando más camisetas, ¿no? Entre la morsa y Ancaca Boba color Amor Boba color Merlín Dice Mira, señor Ha patinó Ha patinó peor que la rara, hermano A ver A ver Merlín Ya va a dejar Comunistas Asquerosos Ya va a dejar Acá dice ¿Dónde está el capitanazo Y San Paolo? No, ese también Ese no es El chino ya está El chino ya está El chino ya está Sacando su N.I. Pasaporte Con pana Y de gansi, hermano Y lo aplaudieron, ¿eh? Lo aplaudieron ¿Es verdad? ¿En serio? Sí, sí, sí A San Borja, ¿es verdad? Sí Chucha Ya va, pero Va a ganar Y el ganador es Y el ganador es Ay, jolita Estás pendejo Pero, Alicia ¿Cómo vas a ponerse No, pues, señor Yo sé que era en Diego Pero ahora el amor Ha patinó Ha patinado Arte, hermano Y pone Y pone Sepiru ¿Con qué criterio Y lo pones A cómo se llama A Felpudini, güey No seas pendejo Quebrado Locaza, güey En Felpudini, güey Fíjate Acá No, por revelación No, por revelación No, por revelación No, por revelación Estos se operaban con fotitos Upa, a ver, a ver Upa Upa La del medio La del medio se parece a Kiara Las dos últimas Las dos últimas Las robias, dame Las robias No, me gusta la primera No, la del medio Me inquirlo por el centro Por el centro Me inquirlo por el centro La primera Esa rosa gaza Pero es que no tiene mucho La tercera, ¿no? Estuve haciendo trabajo De investigación, ¿no? Estuve ahí viendo videos Para esto Copacero ¿Está pasando como, loco? Mire, te, te Llevo papel higiénico A veces se pega Hola, del centro Me voy a ver Se pega a veces Gia Elvisa, dice Gia Elvisa La tercera, creo La tercera Se ve que tiene más proporción, ¿no? Gia Elvisa Mira, acá la gente Ya es su ganador Gia Elvisa Ya me desperté Dice, miren Yo quiero carne Con el señor Yo quiero carne Ese culito La primera La primera La primera es rosadita Pero no tiene carne La tercera Se requirió La primera La segunda Mira la cara, hermano La segunda La segunda, hermano Frente Todo el verdadero seco, hermano O sea Dice A la primera La voy a llevar Al bambu Eso de mis sobrinos Ahí está La tercera Se parece Una trufiliana Que conozco Un saludo, Ares Ya Me comiendo Todo Ya vamos a ver Quien gana La segunda Todo el capitán seco Y el ganador Es También Todo el capitán seco Un saludo a los 162 dispositivos conectados ¿Qué tal, Varese? ¿Tú qué lo has visto? Es este Pelillo Roja Completa Completa, señora Me parece que es rusa ¿Rusas? Me parece No Me parece Compagena Soy ética Yo recuerdo Yo recuerdo Actriz No, ¿por qué? Pero Ah Ya ¿Qué? ¿Faltaban todavía? ¿Qué? 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 Marina Visconti Jody Tyler Jody Tyler Angela White La segunda Yo creo que es Angela White No Creo que la primera La segunda La nariz Ahí nomás Me voy Angela White No La segunda Ya está Ya para recibir Este Pensión ¿Cómo se llama? ¿La segunda? ¿La segunda? Ya La clásica La clásica Respeta la edad ¿Está bien, señor? La primera La primera La primera La primera La segunda Cualquiera Y mi Dilo Clark Pero mi Dilo Clark Pero mi Gatito Black Semiseco Dice Mire La de Blanco Oí Es el otro pajero La del medio Que hay colita Un premio A latino A latina también ¿No? A latina también ¿No? La del medio El medio La del medio Se La del medio Creo, señora Y la del medio Esta mejora Es el sexto mes Del año Parece una universitaria Ahora Por si De la de Lima De la UPC Mira Mira lo que dice el señor Esos gustos Bien achorados El señor Lobito Pero yo escuché A un señor Lobito Ay, culita Mejor no digo Rincos gustos Un saludo A las copas rellenas Yo coincido con Cabaratschkelia Lo que dice Lea Lo que dice Lea Lea León No puede El otro comentario Puede que Un premio Todo el Bernal Se conoce Este color Y gorro Ay, julita ¿Dónde está Majo Calderón? Dice Mira, señor Ay, julita No sé Falta la actriz Mexicana No, del año Falta de Guinness Flowers Hermano De Inca Sex No, solo diré que Falta Paula Ramos El hombre Y el ganador Es Claro Todo el recuerdo Es chueco Claro Todo el fel Parece una de la de Lima Fracaso ruidoso 2023 Puta Acá hay varias La toma de Lima Acá faltó algo Acá faltó Acá faltó Ya como se llama La campaña garequista La campaña Que hizo harta prensa Incluida con un banco Para poner otra vez A su galeca No, a su galeca Como técnico de la selección Es Es la campaña Hay que leer los candidatos 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 Juan Reynoso en la selección Dice Janciti y Lorena No, no Ay, julita El tricampeonato de Alianza No, creo que sea Caviar Es pidiendo donación Y es bien Perú El apagón de Matuti Matute O los premios brutal Tibar Esa creo que se la lleva Esa creo Un desastre No, la toma de Lima Yo creo que el fracaso ruidoso Puta Está entre la toma de Lima Y el tricampeonato Sí, sí, sí La toma de Lima Y el tricampeonato De los que pongo ahí Hermano La toma de Lima De los que veo ahí La toma de Lima Pero En mi opinión En mi opinión El fracaso ruidoso Fue Fue el de los garequistas La campaña pro gareca Sí, ese sí fue el fracaso ruidoso Ay, quita, está un manco Se prestó Todo mi El Boba Jig Remangado Y dicen Ay, jolita Lo lea a Water Como usted es periodista Pero periodista La gente en los comentarios Está con la opinión Dividida La toma de Lima Alianza El apagón Que me meto Con mi chamito En el té Lo dice Ahí está La toma del aguadito Ahí está Está dividida Las opiniones A ver, cuál será Cuál será Dale, dale El de Alianza Creo Y el ganador Es Un año más Un año más Le le escapa a la paloma Se le escapa a la paloma Había un video Donde él enseñaba a gilear Ah, no ¿Quién que se vea primero El Tanzán o Jan? Jan Ahí están Y Rodríguez Para fracasar Para fracasar Con todas las germas Me siento como huevón Invitando al concierto Ah, sí, no Jan Cinto invitó al concierto A Olenca, ¿no? Mira Los dos solitos, ¿sá? Un concierto de quién? De Arjona, creo que fueron Ah, fue increíble, hermano Otro año sin besar, ¿no? Pero acá, señor Otros señores besan hombres, ¿sá? Y no dicen Vale Siguiente, siguiente Calla a pecho, papi Premio póstumo 2023, dice Upa, a ver Iván Cruz Henry Kissinger Matthew Perry Fernando Botero ¿Quién se llama? Mar Margolis Tío Salamanca Ah, Tío Salamanca Ah, en Breaking Bad Tío Salamanca, te apuesto Silvio Berlusconi Tina Turner Andrés García ¿Quién es Andrés García, güey? El mexicano Ah, un viejo novelero Y Chabelo Y Pedro Suárez Verde Pedrito Chabelo Pedrito Pedrito, sí Kissinger Kissinger, decía un señor No, Enrique Kissinger Enrique Kissinger El último El último, hermano Acá la gente La gente está a favor Pedrito, dice ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? No, Pedro Chabelo ya murió Dice, mire, señor Iván Cruz O Pedrito No, Pedrito Oye, Tongo Ponme una cosa A Tongo A Tongo Mira, puta Se olvidó El gordo A Tongo Me olvidé Puta madre A Tongo Pensé que Chabelo Era inmortal Dice, mira Tongo Faltó Tongo Dice, puta La gente se re Pepe, calla Pepe, calla Pepe, calla Chabela de Vare Si no, murió El 24 de diciembre Cuando vivió ese estado Digo, ver Si dices, pero Roper Que anoche Dice la mamá Sale Xeppelin Y dice, mire Ah, verdad La reina Isabel También Pero la reina Isabel Murió en el 22 No, no puede No puede De la ventana Alexeppelin Hermano ¿Qué cosa es? A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dale Dale ¿O Pich? Uy 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 Solo se conmemora Nada más Uy Memorian Jajajajaja Buscando un ganador De los morcitos Jajajaja Jajajaja Hay un mejor fallecido Jajajaja 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 Jajaja Jaajajaja Jajajaja Tú quieres que gane, que gane un fallecido Todos los muertos son buenos Ahí está Madrina de Varese Studios Karen Paniagua Lau Chulú, Alessandra Fuller Lorena García Maju Mantilla Leslie Fuster y Merly Morello Qué mierda ¿Por qué pones a Merly Morello, hermano? No, Karen Paniagua Maju Mantilla, ¿sabes por qué? Porque lo que ocurrió Nos ha dado buenos momentos de brutalidad Yo votaría por lo Chulú Míralo Con su nuevo cambio Dayanita Lorena, mira, acá te dice Lorena La Mileche, ¿no? La Mileche, como decía Jerky, ¿no? Faltó la Dayanita con su pechereque Dayanita con su pechereque Tony Enribe, ¿sabes? Toma agua La chula de Maju, dice, mire Maju, besitos ¿Cómo da besitos? Así, ¿no? No, el señor Nos ha dado Bueno, 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 por ama Dice Bueno, broma, nos ha dado Como todo hincha universitario Vamos, un chulú Dice, mire, estos cabritos El señor David Ivana, ¿no? Toma un calderón Y el ganador Es Ahí está Y ya venida Con canallera De gala Rosadita No, pero ahí consopero la ñata A ver si ahí Bajo el imperio Le encanta Su nariz natural Está mejor La nieta de Valentín Paniagua La nieta de Valentín Paniagua Rosadita Rosadita No, señor No se coma la galletita Ya bueno, blanco, no rosado Rosado no La frase del año, ¿no? Todo mi rocker Que jorobadito Dice la gente Mira esta carita Lea, parece O te doy rocker Lea tu rocker Ya, la frase del año Tenemos varios Triángulo de cuatro lados Dabur Increíble esta frase Un jugador se puede lesionar Producto de una caries Dabur, también Yo pedí tu cabeza En el dos mil veintiuno Porque apoyabas a un rojo En alfabeto Dice Magali Medina A Julián Auxenfora De fresquita Soy una mujer de paz Dina Boluarte Ahí está Una frase para el recuerdo Uno No es el Perú Es de buena Es de buena Me veo hasta diciembre De dos mil veinticinco Reynoso Ese es con cacha Me veo en el mundial Dice Fossati Ahí está Esa es otra Otro candidato La frase del año Tú tienes un serio problema Con la iglesia de Cristo Yo no voy a estar En un lugar En donde insulten mi fe Te vas a la mierda Paco Paco Estebasan A Gonzalo Núñez Es de buena frase Le habló a todo bonito Dice Pero te vas a la mierda Sí, sí, sí Le dijo No, te vas a la mierda Sí Y ahí se fue ¿Y dónde está todo el Bernal seco? Yo voto por el de Magali Hay otra lista Dale play Falta todo el Bernal En teco La chucha Ya, o sea Ahora Me parece que hay una lista nice Y luego hay otra Hay otra Ah, sí, sí Hay más Hay más Ah, de la mierda Ya listo Sigue leyendo Señor juez Yo todavía soy el presidente constitucional del Perú Pedro Castillo Puta madre Otra frase A mí me pagan por crear controversia Dice Beto Tortiz Esto, cabrito Controla tus esfínderes, hermano Batters a Beto, ¿no? De Gracias a mí Estás donde estás Yo te he matado el hambre Dice Batters a Beto Segunda parte Eso le hicimos a Vareci todas las noches No hay permiso No hay permiso para protestar en el Perú Salvo que ya seamos una dictadura Y nadie nos avisó La morsa La morsa Todo el Bernal seco El show deportivo Ahí está Eres una sica Eso es la frase Eso es la frase Esa es la frase Puta ya Queda, queda Eres una Sicaria mediática, ¿no? Ya no te acuerdas Que tu esposo Se embolsó Millones de soles, ¿no? Tania Ramírez Con Julián Oks Ya queda La decadencia de Julián ¿Hay más frases? ¿O ahí queda? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Qué buena Vale, pero Vale, buenas frases Si es para joder Bernal seco está bien Dale play, señor Y el ganador Es No, yo la respeto No lo voy a permitir Yo la respeto Yo la respeto Si no me siento más Yo no voy a estar en un lugar Donde insulten mi fe Te vas a la mierda Te vas a la mierda Te vas a la mierda Un saludo a las 161 vistas El proce de Brutality Reine de 23 Paco Bazán Magali Medina Miklos Lukács ¿Quién es él? No lo mando Lucho Es un humorista Un intelectual Un intelectual Nunca se le entiende Lo que habla Lucho Trizano Peter Arevalo Diego Acuña Y Lucas Dercy Oye hermano Faltó Lizard Saburo Lizard Saburo Por hablar de los El proce de Brutality El proce de Brutality El proce de Brutality El proce de Brutality ¿Ese no es el del Grand Chef? Tiene cara, ¿no? Yo ponía pago Lo he leído Y no lo entiendo Está bien difícil Entenderlo A la huevada Del humanismo No sé qué mierda El trans Transhumanismo Transhumanismo A veces te gusta No lo trans, ¿no? Transexual de mierda Gente premio Personaje del año Agustín Laje Que por cierto Decoración de parte De Porje Acá en Lima Philip Butters Ya todos lo conocemos Juan Carlos Lizard Saburo El famoso congresista Que dijo que El mantel de chifa Pues, ¿no? Era para la basura Prácticamente Y que Patricia Juárez Tiene tetitas Y que, claro Las tetitas Javier Milay Ya lo conocemos Todo Erasmo Wong Este Dueño de Willax ¿No? Que puso de su pecunio ¿No? Para arriesgarse Frente a la llama Esa Bueno Victoria Villarruel Esta es la vicepresidenta Argentina Y Fanodri Que tuvo Frente a Rojosco ¿No? En una Al día que lo liberaron Creo que hicieron un debate Lo cagó Lo cagó a Rojosco Claro, claro Esos son los peces Milay Milay porque Lo cogieron Para mí Porque ganó Están peleando Milay y Laje Miguel y Laje Yo creo que Laje Laje merece Laje merece Un gran prócer No, Milay de lejos Hermano De lejos se lo lleva Porque ganó Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Hermano Y ahí Play Espérate Y el ganador Es Congresista Insar Saburo Disculpe El secretario técnico Ha tenido interferencia ¿Qué estamos votando? Estamos votando Ahí acaba Ahí acaba Y nos vamos A la parte dos Sobre 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 Varese Estudio Oye, pero Hay más cosas ahí Hay falta No, no, no Es un Una falla Son los verdaderos resultados Ya 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 no lo van a ver Ustedes Espera Vayan hablando Vayan Yo voy colocando el otro Vayan ¿Qué opinan hasta ahora? La gente que comenten ¿Qué les parece la premiación? Hasta ahora Ya, mientras yo voy Colocando el otro video La gente que está votando Les indico que Que hay una academia Una academia Que ya se encargó De elegir ¿Y quiénes están En la academia? ¿Qué han dado estos Estos ganadores? Yo no me enteré Yo tampoco Yo no he votado Ahí está Varese Espero que hayas ganado En alguna categoría Aunque sea en el virgen del año ¿No? Porque si no Te lo juro Pero te lo juro Que te busco Y te Y te violo Ahora se viene El mejor panelista Revelación Frases La mejor pelea Ahí sí le puse Audios Le puse más cariños Video Video sobre guardado Del año 2020 Julita Rico En la academia Vareseana Yo reciclado Ya bueno No le voy a decir nada Varese Si ponía todo Blog de notas Ahí sí lo mandaban La mierda Son fotos de Varese Con su chamo La bandita Unas clasecitas De edición Hermano Señor Mándale saludos A mi pata Cabrón Cara Que lo hice Menos de 24 horas Vas a tener un mes ¿Qué? 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 Ay, Julita Bajo de mierda Has tenido toda la semana Habrá delincuente Del año Y dice Mire, señor Dale, dale Antes que se vaya La gente La mierda Fue parece La mierda Es más largo Me parece que era Más corto Pero de repente Es largo Porque Bueno No, ahora sí Viene bonito Viene bonito Este video Lo hice Lo hice hace Una semana Antes de navidad Ya, ya, ya Bajo Acá Con mi cuarto ¿Qué tal? Mejor frase De Varese Studios Se ve, ¿no? Sí Sí, sí No, no Dale play Tiene audio Tiene audio Ah, claro Ahora se ve Estrasado Tocan a ellos Siempre No, es que claro No, es que lo cancelaron Pero no hay Los promotores Los promotores ¿Cómo se llama? Ya le dieron más Atención a otros Ya, ¿cómo se llama? Porque habían programado Una fecha Pero los promotores ¿Cómo se llama? Ya Después Le dijeron que no 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 Señor Si mañana Se esparce un rumor Que usted Cacha cabros Yo tengo que creer Los rumores O tengo que creerle A usted Su palabra Señor Ese rumor Nunca podrá ser cierto Porque Porque usted Nunca lo cacharía Señor He tocado Dale play Dale play O ti paquete So, mira Digamos Yo te podría decir O sea Y sin temor a equivocarme Que Johan Mendoza Es el Maculiculkin peruano Es el Maculiculkin peruano Señor Es que Con menos dinero Con menos presupuesto Pero es el Maculiculkin peruano Que acá no ha tenido El mismo reconocimiento Es otra cosa Pero, o sea Yo he visto su trabajo Y O sea Sí, o sea Dios te engancha Camote paquete te engancha Mira Y tú no te sientes Tú eres de Alianza ¿No, Watterson? No, señor Me duele, señor No, tú eres de Alianza Porque yo te siento Medio cagoncito O sea A usted lo veo Cabrito Y no pienso que es de la uva Hay vida Hay vida Hay vida Hay alienígenas Que los Estados Unidos Tienen Puta Qué gran descubrimiento Y capaz Por esto Mañana yo Yo desaparezco Porque tú sabes Que Estas cosas No se pueden decir Hay Hay ovnis Que Estados Unidos No lo digo yo Lo han dicho Militares De alto rango De Estados Unidos El doctor Soy siempre tuvo razón Pero en el video ¿Salen los hijos? ¿O dónde? No, no salen No, no salen Pues señor No pueden enfocar Menores de edad ¿Cómo usted? No me va O sea Va al gimnasio Con los hijos Pues no les tonterías Ya Ya Lo que ha dicho El esposo De la señora Yo le creo Y yo le creo Yo le creo No, no, no El mundo está en peligro El mundo está en peligro Tú sabes que Japón Está empezando A vertir Residuos Tóxicos Al mar Es posible No sé si ustedes Han visto la película Godzilla Y No está mal Ustedes se ríen Ustedes se ríen Ustedes se ríen Con una facilidad Pero esta es real Japón está Vertiendo Residuos Tóxicos Al mar Todo da vuelta Todo da vuelta Menos la 1 Señor Señor Por favor Usted Mire A mí sinceramente Ya me di al pincho Este año De verdad Que ya no quiero No, no puede ser Yo estoy esperando Yo estoy esperando Yo estoy esperando El próximo año En el centenario Ya está Ya está todo Ya está todo arreglado Ya conversaba Con el maestro Con el maestro Lozano Para el Para el centenario Señor Pero ya estamos a gusto ¿Cómo tan temprano? Joder Al menos en octubre Es un huachafo de mierda Ay, concha de tu madre Colectivar hijo de puta Ya bueno Para mí son varias Pero yo me quedo Con Degeneración Actual Temo Degeneración Yo tengo que decir Algo de esa canción Es como si fuera El Welcome to Dayan Igualito Es el Welcome to Dayan El peruano Escucha Algo de Alcel Roth Dice Alcel Roth Alcel Roth Dice You know where you are Dice En cambio Pedro Suárez Dice De generación Actual Ay Juli Dejen hablar a Water 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 No ha estudiado Para esto No, yo digo No, yo digo El señor Capitán No, yo vengo acá Y se amascaraban Capitán Todito lo que ha dicho El capitán Yo solo escuché Univazo Todito lo que ha dicho El capitán Yo solo escuché Univazo Qué raro No, es que al campesino Le gusta escuchar A su vaca Maullar O mejor dicho No Maullar No, ¿cómo se llama? Bramá Este hombre Este hombre no ha salido De su distrito Este cabello Tiene que ser De la misma naturaleza Del tuyo Tuyo O sea, estás hablando Que ese hueón Alguna puta vez En su vida Se crezó No Pero Transplantan Unidades foliculares De tu cabello De tu cabeza Este hueón Qué vas a ver Micio de mierda Señor Apunta Frase del año Frase del año Frase del año Va para un audio Va para un audio Claro Porque si Ahora Si implantas De otro De otro No Foliculares De otra cabeza Se te va a caer Porque el cuero Que ha oído No lo reconoce Claro ¿Por qué no la llevaron A una gavisera? Claro La gente quiere Calaxi Travestis Dice Mañana ganamos Como carajo No No Me da pena Yo Yo Cuando era Cuando era adolescente Yo era así Pues bueno O sea Yo Agarra Contrata Su plato Sus abogados Y se encarga De que Red Sol Pague toda la plata Hermano Señor Si usted fuera un pelicano No diría lo mismo Un pelicano Reynosismo presente Reynosismo presente Hermano En este momento Mi lengua Está sabiendo A caca Hermano ¿Sabes por qué? Porque me he metido La lengua al puto Hermano Bienvenido Un saludo Un saludo Qué rico Hacer Vezo negro Hermano Mira Yo estoy tranquilo Trabajando Mirando mis Doramas Ahí Tranquilo Vende yo Que tengo Una carrera Así No No llevo Cholos Solo te pongo ese ejemplo Acá la gente Que dice No Que no Que yo no Se hacen Los que dicen No Están peores Usted ¿Sí o no? Pero Nunca puede decir Nunca No O sea Hoy 28 de agosto Toma y nota La final va a ser Alianza Lima Contra Sporting Cristal Yo Yo como le he dicho Siempre Yo el fútbol Lo juego No lo mío Es que yo lo dudo Bastante ¿No? Tu juegues pelota Pero bueno Habrá que creer Si usted viera Mis muslos Y yo ¿Por qué Debería ver Tus muslos A ver? Ya Es un marico La mariconata Pero Suficiente Me joden Me joden de cabro Porque me gusta el voley Y ahora Vamos a estar viendo muslos Ahí Ese tabueón Me dice Revisión técnica Puta Reviso Con Chasumar Y había pasado Trece días Ya weón Un dos mil Sol de puta Le tuve Un floro Como nunca Como nunca Y Me dijo No Vete más adelante Este Me fui más adelante Porque estaba en pleno metro Pe hueón Y puta madre Este Me fui a un oscurito Y me dijo Bájate un ratito ¿No? Lo sego para conversar ¿No? Y yo le explico ¿Sabes qué? Puta ¿Sabes qué? Le digo Estoy cabezón Yo le digo Yo le digo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te puedo dar Mi cariño Le digo Pero puta Hay un problema Hay un problema Hay un problema Bien grande Le digo Que puta Yo no tengo Ni un puto billete En mi bolsillo Le digo Es como Guava Jig Studios El ganador El ganador El ganador No me compares Eso tenía su contexto Eso tenía su contexto Porque ¿Por qué me dijiste Que te compraban Con un fracasado? Era porque estaban Comparando mi canal Con el canal de Bobayik ¿No? Yo pensé Que ibas a contar Del tomo que te dijo Vamos a lo oscurito ¿No? No Yo me fui a lo oscurito Porque estaba buscando Que no haya cámaras Y yo le dije Yo le dije ¿Sabes qué? No tengo ni una sola moneda No tengo ni billete Tengo yapes Te voy a dar mi cariño Le dije Claro Yo le dije Tengo yapes Nada más Le dije ¿Cómo hacemos? Cariño Y el weón me soltó El weón me soltó Andate nomás Mijo Soy este El oficial Eres Mijo Ya pues saqué la vuelta Nomás Puta weón Me salía caro eso Dale play Dale play Dale play Mejor seguidor De varios estudios Y el ganador Es Pero que todos Están de acuerdo Está bien Está bien Está bien Está bien Listo Está bien Está bien Mejor fichaje Extranjero ¿No? Oye Pareci Con chatumare Están como cuatro años Ya weón Qué chucho Fichaje extranjero Pero entró este Rock Bien En el programa De El culto de Fuji Entró Rock Bien Mira Lobo de Mar Canadá Mr. X Estados Unidos Ratón Mickey Chito Hasta junio Chito estuvo Enero nomás Hasta julio David Guevara Estados Unidos King Rock John Eso no lo saca Entró este En el programa El indulto Ahí entró Estuvo hablando ¿Quién es? De Texas De Texas Es el señor Pincha de Del Boys Y el ganador Es Ahí está Pató un Mickey ¿No? Que entró ¿No? Después de tiempo ¿No? Entró Entró justamente ¿No? Para salir En los premios Entró Para salir En los premios Y para decir Que Que mierda Mira en el tele Para llenar espacio Para llenar espacio Para quemar tiempo Nomás entró Peor panelista Ya Esta es la La nominación Más esperada Peor panelista ¿Qué? ¿No hay más? ¿Ya? No hay Fue el más votado Nosotros dábamos Varios nombres Pero tan sano Y el ganador Es Lindo esa mirada Linda mirada Linda mirada Sábico Se parece a la flaquita ¿Te acuerdas? La de la Universidad Pacífico Que se burló Del patita Que se tiró Ah Ahí hay Claro Igualita esa mirada Hizo todos los méritos Hizo todos los méritos Para la Igualita la mirada Panelista revelación 2023 23 Puta Este se pasó de vago Lero Sin milonga Dale Dale No usted Usted Sin milonga Zorrito Vareciano Lenincito Jorjo ¿Jorjo? ¿Jorjo así se dice? Jorjo 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 Balak Natsue Gabriel El ex de Barturén A ese señor Vareciano Vareciano A mí me va a decir Vareciano Porque lo hacen Volar al toque Sorrido también Chévere Pero Vareciano Lo hacen volar Y el ganador Es Todos siguen a alimentar Hermano Está sucio Puta madre Ese sorrito Creo que sí Le han hecho volar Coche bomba Sí Ganó 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 bien Ganó bien Cecilio 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 fue Este Revelación El año pasado Ya Ya no es Él ya es panelista Zorrito ¿No? Mejor panelista 2023 ¿No? Ya no el capitán ¿No? Claro Te lo lleva capitán Chasmar Ese A la mierda Todo el mundo Está ahí Le 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 A Kenshin Kanashiro Ben Reilly Lobo de Mar Bomba Geek Favro Señor No ha entrado ¿Por qué chucha está ahí? Ratón Mickey Capitán Capitalista Cholosaurio Roquerqui Patito Vlad Felpudini No pasa nada Me olvidé Cecilio Harry Harry Tanzano Increíble Tanzano Disculpe Disculpe Cecilio Cecilio Disculpe Ay Julito Pero han salido varias frases ¿Ah? Varias frases tuyas No se preocupe Señor Pero mire Tan La gente dice ¿Qué hace Bomba Geek? Dice ¿Qué hace Bomba Geek? ¿Qué hace Bomba Geek? ¿Qué hace Manzano ahí hermano? Lobito dice Yo me la llevo ¿Ah? Para señor ¿Qué se va a llevar? El mejor patinista El pie de Bomba Geek Dice El pie de Bomba Geek Dice Y el 23 de Marzo Se viene otro Otro premio Los premios de verano Mira la cara Vale Hablar por bañarse en vivo Dice Esto no lo has visto En ningún canal Dale play Dale play A ver Ah bueno Tiene que cargar Tiene que cargar Su video de mierda Un desastre Y el ganador Es Está afirmando El capitán No fue señor El capitán Dale ¿Dónde sacaste esa foto De Canasiro? Yo esperaba Yo esperaba Que salga Este capitán Con su frase ¿No? Zapato viejo ¿No? Ya no aprieta No lo encontré Mira Fraude Dice la gente Fraude Se levanta el pueblo Se levanta el pueblo Y eso que en la frase Se faltó poner Cuando Y eso que en la frase Se faltó poner Cuando el capitán Dijo que Lozano Era puro de corazón Increíble Bueno Claro Acá dice el lobito Medalla de bronce Medalla de plata Esa es la foto De Kench Parece Kench La gente Es enojado Dice Fraude Que en el cielo Roncaba Dice Se viene la toma De Berge Estudio Dice No puede Por pelea Ahí está Mira El mejor panelista El mejor panelista No puede desaparecer Por tres semanas Después de que su equipo Pierda hermano Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Faltó la frase Del capitán Hablando de las mujeres De la cel La frase del capitán Sobre los obesos Dale Dale play Dale play Mejor pelea Se está igualito O sea Pansón Comiendo su rojita Viendo tiquita ¿Qué decías hoy con chatumare? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Habla Con chatumare Ahora No pueden ni hablar No pueden ni hablar Porque Está sacando puro té De embarazo Adelante señor Habla Con chatumare Habla Habla ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ahí está Terrible Lo que está diciendo Hay que llamar A la policía La verdad Policía Dice que usted En el hospital Dice No tengo Tomografía Pero ahí al frente Puede ir Ese cojudo Que sabe Ese cojudo Que sabe Solamente De hablar De las mujeres Embarazadas De otro hombre La ecografía La ecografía No me ha logrado No me ha logrado La máquina No me ha logrado La máquina Mira este cojudo Que primero hable De la embarazada Nomás que Que no estaba Y que estaba Y que luego Que me diga De las enfermedades Respiratorias Que habían Y que luego no habían ¿Sério te pusiste? ¿No? ¿Sério te pusiste? Es serio huevón Y ahorita Te desbaraten Un 2% Nomás De mierda Bueno Buenas noches Señor A ver Escucha ¿Quieres hablar Hoy el cojudo De mierda? No habla Tu cojudo Tienen espagnos El doctor Aparece Estudio Hándate Con chatumare Ahorita estoy De día libre De día libre Juego de mierda Hasta mañana Estoy de día libre Así es cuando uno Trabaja Orinasurdo No es terrible Ahí está No Orinasurdo Mis saludos Mis saludos Orinasurdo Un gran cracka ¿Por qué no somos de pie? No sé si está lobo de mal Escuchando esa huevada Lo visto Lo visto Estoy escuchando eso ¿Qué estás comiendo? Oye tío Tú eres nuevo acá El que está hablando Tú eres nuevo acá Yo no sé O sea yo Si quieres te larga Si quieres te larga Esto lo comenzamos a sentir No podemos Y no podemos Y jamás te hemos necesitado Tío Hay tribunas O sea Aquí hoy vienes a hablar A cortarle la soga Y decir que Ay no Aquí hoy vienes a hablar Acá jamás 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 has tenido lugar aquí ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Ya hermano Ya 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 ¿Qué vas a hablar? Si, si, si ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo estás? Nadie se da cuenta Viejo Nadie se da cuenta ¡Listo, listo! Que vas No puse el palito, señor Sí, sí, señor, tranquilo ¿Qué pasa? ¡Para, para! ¡Para, para! Algún equipo peruano está acostumbrado a jugar porque no pela más, porque no aspira más porque no va a jugar Pero si tu huevada va a ser pira Si tengo que ir a ver Yo lo estoy contra su padre ¿Qué tiene que ir a ver? 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 ¡Vaya, cojero de mierda! ¡Qué grato! ¡Oye, qué grato! ¡Ya van a ser como tú! ¡No, ya van a ser como tú! Este mongol no les decía que iban a quedar mejor el tercero y que iban a ganar los americanos ¿Dónde está tu tercero? ¿Dónde está aquí el tercero equipo? Ahí equipo para los bravos ¿Dónde está tu tercero? Equipo para los bravos, decía ¡Fuera, cochino! ¡Fuera, cochino! No te dijeron a jugar, chico Peor, peor ¡Fuera, cochino! 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 ¡Mala, cochino! ¡He abandonado a tu gente mierda y nos has dejado comiendo a los dos! ahí está a Felcudini hermano que Felcudini es un universitario pide disculpas pide disculpas por tu culpa señor que dentro de papelera que dentro de mierda es un anciano mierda lo que le cuesta la gente está molesta deja de hablar ya que lo eliminan de la copa de Brasil claro, claro, acá acá hemos dicho la verdad ¿cómo voy a decir que los brasileños se le vuelan? dile la verdad a la abuela dile la verdad a la abuela ¿cómo voy a decir que los brasileños se le vuelan? cagón, cagón eres un cagón ¿qué te puedo decir? un señor pues que le dice señora se ha malogrado ni puede hablar de la copa de la copa de la copa la chucha tiene que ver le doy el relevo 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 ay, julita claro, pues hermano porque tú es histórico acá y tú lo dejas abandonado eres un mal amigo y te lo digo cagada cagada cagón le van a denunciar cagón te van a denunciar ahí está la gente es terrible entonces a Japón de Perú a Japón no hay buenos directos señor ¿qué hable señor? señor ¿qué hable a mí? este viejo por las huevas ¿ah? la madre agarra su charter claro porque está porque Fujimori ya estaría bajo la protección del gobierno japonés señor no sea burro animal como cree usted que se fue a la universidad para Colombia tranquilamente señor puta madre un taxista tiene que desaznarlo ese huevón por la hueva por la universidad carajo ay, julita desastre desastre el Fujimori iba a ir en vuelo comercial hasta acá no, pues capitán cuenta, cuenta que capitán ahí el señor parece que me la tenía jurada se la tenía guardadita pero el que ha estado hablando ha sido mi hijo Favro señor así que por la hueva es eso ¿ustedes se acuerdan de esto de la Kinsley de la Kinsley solo es un dato un dato así de la Kinsley que iba este pata que es un youtuber peruano había convocado a Manco para su equipo de la Kinsley el tema es que no piensa hacer su equipo de peruanos o sea ha dicho que va a meter uno un peruano o dos peruanos y el resto lo va va a ser un equipo internacional y ahí usted lo va a ver eso usted lo va a ver eso ¿quién va a ver eso? ¿quién va a ver si ya hace una encuesta ¿quién va a ver este campeonato acá? ¿cuánto por qué esto? y el ganador es tan de la cara tan de la cara no, contra uno alemán carado ¿por qué le dices cargando señor o burdo ya huevón ya metáme la cara pues yo metáme la cara 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 Ahora pues, yo jugaría contigo, jugaría contigo, jugaré en un equipo. Jugaría profesional, para que yo jugaría contigo, normal. Bueno, pues como, como, como. Ahí está. ¿Así? Jugaría contigo. Mira, tengo pelo, tengo pelo, tú no. Tengo entrada, yo tengo entrada. Mira, ahí está, mira, ahí está. Pero, ¿por qué te acomplejas? ¿Por qué te la crees? ¿Por qué te acomplejas? No, porque te lo decimos. Te lo decimos, te lo decimos. Te lo decimos, te lo decimos, te lo decimos. Puta, mira, no te digo que tienes cara de señora. No te digo que tienes cara de señora, pues. Listo. Muy bien, muy bien, señor. Listo, carajo. Buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Buen.. Buen Lancaster. Es como la bronca que pusieron al comienzo, la de ayer, ¿no? La de ayer. Ah, esta de ayer ya la grabé. Está para, para final. Qué tal,ضac. tienes descendientes. Esto eh, esto si no eh… creo que cerramos bien, ¿no? igualito falta una dice donde Roquerqui entre elisa al coquero que chucha comparas a la U con Melgar con Chateumare ¿no? vaya vez que le hemos aumentado la madre hubo hubo este reivindicación así sea 3 de enero 4 de enero ok esta segunda o sea este segundo video creo que si estuvo bien la del año pasado fue un desastre aunque no estoy de acuerdo con el premio del ganador del mejor panelista el mejor panelista fue el capitán buena pachotaza se ha soltado señora justo hoy no viene hoy no viene no entra si faltó yo lo estoy buscando porque el capitán el hijo no lo veo no lo veo rondón en la U no lo veo rondón en la U ¿cómo se llama? el único que va a ir no hace vale señor dice para mí que te amenazó de él le dice cuando sale el video terminado dice señor si está bien dice ahí está mía vareciano dando su felicidad uno nomás uno ahí está vareciano felicidades señor zorrito gracias por todos sus aportes ahí está sí zorrito él es la revelación del 2023 no vuelve entrar no vuelve entrar ¿por qué no vuelve a entrar? o seguirá tomando allá en provincia duerme temprano no sé señora yo creo que se partió ese día de que dijo que prácticamente le sacamos que era piticlín creo que se ha parteado el señor no le escuché no le escuché oye imagínese que chuputa no estaba tampoco próximo año próximo año la madre tendría que hacerlo de nuevo para esto me vas a esperar gato con chá de tu madre dice campeona y se va le hicieron cabrito y desapareció no creo ya volverá ya buen video la del año pasado hicimos otra ¿te acuerdas? en verano ¿y ahora vas a volver a hacer? sí el 23 es nuestro cumpleaños a hacer uno más a las 3 de la mañana sobre todo se levanta para chambear en el campo hermano dice señor Varesi por esto nunca le voy a entender pon esa boba donde no debe estar mejor panelista dice en vez de ayudarlo lo hundes más al gato en vez de ayudarlo lo hundes más gato entienda coincido con Varesiano ahí faltó la pelea de Varesiano con el Tanzano no yo creo que mira vamos a hacer hay que hay que hay que guardar los programas no sé solo día huevón chile huevón lo que pasa es que a veces parece maricone y elimina sus videos y ahí no se acuerda y hay un clip de ayer ya al menos a veces hay que hacer no queda de otra y lo manda el grupo mira acá está el señor zorrito estoy atento al programa señor faltó la pregunta del inicito lobito le gusta la la chala recoja su previo señor zorrito haga nada faltó la frase de Ruquerquino sobre Majo Mantilla y sobre capitán sobre la mujer de la selva también los sonidos los tiene ahí guardados por ahí si no eliminabas si no eliminabas tus videos a lo mejor salían más frases hay harto mensaje con los mejores momentos del aire al aire claro a veces en los cortos esos cortos están entrampados ahora me acaban de enviar este Baris y Challenge lo voy a subir intrascendente del año el herero y una frase el herero quería entrar no 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 ese señor va a entrar cuando esté sobrio faltaba el premio del mufa del año porque cuando tú le dijiste que no habrá que no habrá previa ah no cuando lo mandaste a Paolo al cielo no me acuerdo la otra vez creo que me equivoqué este ah en vez de si Pedro dije Paolo no en vez de si Paolo dije Pedro algo así ah iba a decir Pedro Suárez dije Pablo ya me acorre ya claro lo maté a Pablo me acuerdo de una frasecita de zorrito cuando le preguntaban sobre la charla del perro Jaime seguro fue a vender chifles dicen mira lo que da falta el premio en la metralleta del año ese es Cecilio de Watterson señor claro están cagados el capi ayer le salió el rey del jajaja el teclero de araña te faltaba había varias había varias y hubo injusticia con usted usted desahuevó a capitán y con justicia y hubo mano negra como siempre parece y se dejó meter el dedo mire ganó Canachiro Canachiro que desapareció tres meses y ganó que raro que raro faltó uno del capitán donde dice que el hombre que es pendejo cuando termina con la firme debe tener siete tramposas en cola esperándolo su turno mira eso ya no se le pasó a ver si que entre Zorito no a Zorito ya le llegó su premio antes de navidad ya le llegó su premio ya si ya le envié ya el capitán no ganó nada entonces este año parece ni el premio póstumo póstumo reclame su premio las návgas de Varese están esperándolo a Zorito ya yo le envié para para su navidad y creo que ya no vuelve le mandó un bitcoin le mandó un bitcoin le mandó a Yacucho el pendejo le envié su cariño y ese señor ya no volvió dice injusto el premio a Kanashiro por mejor panelista era eficaz el capitán claro señor capitán puta debe estar colgado pero el ganso todo conforme menos el mejor panelista dice la gente se le revela debe dar sus razones dice ahí está ¿por qué la gente dice el mejor panelista la gente dice el peor panelista Firulais de lejos dice Mojó igualmente la mejor frase de Capitanazo fue los noventas el hombre era hombre la mujer era mujer el perro era perro y la perra era perra para decir creo que lo puso al capitán como se llama Kanashiro para que no se vaya después de la humillación de su huevada de equipo de mierda ya que se quede ya tú eres el mejor panelista tienes que quedarte terrible chupapinga dice no volvió de miedo que te arrepientas parece dale link al zorrito parece apóstolín ponle link porque entra a ver zorrito cale sus huevas entre zorrito entre entre hable hable reciba su premio y ¿cómo se siente? ok ya 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 el peor es el tan sano el tan sano creo que ahí están ahí choca al palo choca al palo y habían votado también este por firulais como el peor pero obvio eso sí zorrito quiere un terreno un terreno en Lima dice premio mira lo que ay Julita que miedo razonas ey ¿ya entró ya? no 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 entra no 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 saludo a dragoncito desde las alturas va a entrar el señor zorrito ¿eh? se pone su upa le hable parece upa ahí está dice señor gracias pero no se olvide de cuando el capitán habló del zapato que ya no ajusta igual esa babosada fue tan grande que generó un minuto de silencio entre todos los panelistas por el ex estaban pensando ¿no? sí yo no escuché pero si me pasan la la fecha ahí lo busco ¿dónde lo vas a encontrar? pues un culo señor el tan sano para hablar de eso búscate uno de los programas de Maju uno de los programas sobre Maju ahí búscate porque si recuerdo que fue en uno de esos programas a la fecha yo recuerdo que yo estaba conversando con el capitán de eso justo pues ¿cómo se llama? y que el capitán se puso a defender a su a su esposo de la Maju acá de los 150 ingenieros que están viendo el programa alguno debe acordarse la fecha más o menos muchas gracias a Micala ay y tengo el teclero del año pero no lo pude subir ahorita lo voy a poner ¿quién es? ahorita lo pongo esperé algo mejor tus videos pasados de política están mejor editados el primer bar se murió señor este es un este es un no reciclado es el es el es el en vivo donde el título dice que Campos está libre busque pares y busque ah el fat boy también faltó acá tengo el mejor teclero del año señor un momento un momento el teclero el teclero del año el teclero del año señores este premio es para 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 lo 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 que nos están viendo ¿no? ahí está pero usted dijo que la gente votó este señor dijo la gente votó dijo ¿no? y yo le sorteo acá ahí está ganó ganó radio ilegal de Marte es el teclero del 2023 de mi nombre cerrano dice dijo mire este señor ese programa debe ser de septiembre el de capitanazo debe ser por septiembre porque por esa fecha se divorció este majo ahí está ya saca tu llevada ahí está radio ilegal martes pero no está presente el señor pero ya se enterará después ya ahí está el señor zorrito ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días buenos días los premios como acá no somos no somos sobones para mí este medio pelo ¿por qué señor? ¿por qué? este no quiero decirme qué cuánto pero ya por interno o sea usted ganó dos premios de medio pelo entonces pero es la verdad te pregunta el chat hermano te pregunta el chat dice que este pero está bien bueno está bien por algo se comienza pero no claro está está bien está bien está bien sea frontal ¿no? sea frontal está bien está bien claro yo no voy a entrar pues como como alguien acá no voy sin nombres ¿no? pero entren ¿no? hay 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 mi hay mi gareca ¿no? hay mi hay mi hay mi fosati hay mi acá tiene que decir la verdad ¿no? uno tiene que decir lo que piensa ¿no? no puede venir a sobonear y aparte ya fuera de eso devuelve su premio mirra devuelve el premio ya ya mire y espera de eso muchas gracias ¿no? muchas gracias por el premio por el premio este pero acá faltó pues el teclero del año ¿no? teclero del año teclero del mes pues ¿no? usted le está pidiendo trabajar ¿no? o sea que que es algo que Varese no conoce ¿no? trabajar ¿no? pero pero este año este año no dicen que yo supongo que Varese ha puesto su calzoncito amarillo ¿no? así este rojo que hay muchos que se ponen sus lentejas supongo los universitarios han dado 27 vuelos a la manzana no sé pues ¿no? así que este año a dos segundos arriba ¿no? a eso sí este pregunta no me preguntan lo que no sé cuál ahora sí su cábala ¿no? su cábala su 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 para este año ¿no? ¿qué habrán hecho? pues este es Cecilio ahora aquí ya no es Water no es Water ¿no? Cecilio este Varese Ziblatt este Roquette ¿qué han hecho por cábala? es que no nada señor yo yo no yo no hago esa cosa señor yo yo lo paso normal dos uvitas nomás dos uvitas y luego me puse a jugar Fortnite en la computadora mire señor ese parcapitán mierda yo me pasé yo cuando llegué a las 12 ¿no? yo me pasé mi año nuevo viendo un recuento ¿no? del momento brutality ¿no? de fin de año ¿no? eso me me quedé viendo ahí llegaron las 12 y continúa viendo ahí está ahí está zorrito 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 ¿no? ahí está zorrito ¿no? de doblito su premio ¿no? de costumbre ¿no? de estos señores qué raro que sea del interior del interior ¿no? qué raro ¿no? porque es del interior ¿no? pero no han dado este yo estoy atento al programa si no los veo en vivo los veo así en la mañana no han dado el nombre de este año oficial no han dado lo que el nombre es año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho ahí está ahí quédese ahí quédese porque vayan juntando su platita vayan juntando lo que gastan en la hamaca no sé un día un día a la semana no tomen desayuno no sé pero este año diciembre va a ser una celebración apoteósica en Ayacucho ya la presidenta Boluerta lo dijo el año pasado que iban a realizar una celebración latinoamericana yo supongo que vendrán varios presidentes una celebración pues van a conmemorar el centenario de Bolivia presidente de Bolivia y de Puno van a ir yo supongo que mi ley estará acá pues no mi ley es el presidente de la batalla de Ayacucho claro tienen que es un evento histórico señor tienen que juntar sus monedas yo les puedo dar ahí mi corral de cuyas no sé ahí para que duerman mira lo que todos los años son consolidación y nunca consolidan ni mierda dice pero es un evento histórico no pueden prestarse no pueden perderse eso y otro este hablando de este año bueno ya que dijo que era año del bicentenario ¿no? de la consolidación de nuestra independencia yo supongo que este año puedes entrar un historiador necesitamos porque para desarmar a muchos para historia pues señor bicentenario capitán Perú de regreso del profe sería bueno vamos a traer al capitán el capitán el capitán va a traer para hablar de historia el capitán Perú el capitán puede tener este señor si es seguidor la frase del capi es del 28 de agosto ahí está por eso digo se ganó su like el señor Eduardo saludo señora muchas gracias por eso digo y no han dado la noticia del año no han dado Roquer que no parece que está un poco agazapado ¿cuál señor? ¿cuál noticia? sobre que el estado ya no va a pagar sueldos en Argentina a los obispos a los obispos ya la iglesia católica se separa del estado ya confirmó este año ya no van a recibir pues su su mensualidad ya no van a recibir su platita bueno y eso me parece la noticia la noticia es que la noticia es que el poder judicial no le está aprobando su reforma este reforma económica que está haciendo mi ley esa es la noticia señor pero ya dijo que iba a hacer si no la aprueban va a hacer un plebiscito ¿no? así que no hay un problema todo lo que gane claro a ver de ver que novedades para esta mesa a ver que dice Baleciano mira lo que dice Baleciano mira léalo señor a ver a ver que está señor Zorito pero más allá de todo debe reconocer que usted se volvió pieza fundamental para este hermoso y sufrido canal muchas gracias pero acá decimos menos los sobones no queremos sobones en nuestro país ¿no? está muy bien pero y eso quería entrar ayer ¿no? ayer o ayer que hicieron un programa ¿no? porque el día 31 31 31 30 no hicieron un programa habían hecho un programa entre todos ¿no? que se premiaban ustedes ¿no? es premio para mi para mi capitán premio para mi water hay mi water hay mi rocker ahí está todos entre ellos no se premiaban que rico ¿no? para allá aparecía en el congreso ¿no? este sueldo este bono para todos bono para todos todos aplaudían como pocas ahí está no eso no tienen que los premios tienen que ser como el voto del pueblo señor tiene que ser democrático acá la gente tiene que votar tiene que dar su su aprobación ¿no? este y esa cosita no me pareció bien este parecía pero este señor quiere su asamblea con ideas claro tiene que ser democrático todo señor ¿por qué no puede votar este Carlos Vídeo? ¿por qué no puede votar este Latin Millennial? ¿por qué no puede votar Diego Falcón? Omar este esa es la gracia solo Lima está votando señor solo Lima no está contando los votos pero falta el voto el voto de provincias señor el voto de las regiones falta señor ese voto mejor no le completa la frase ese voto nos puso un burro de presidente señor acá la gente acá la gente me da me da me da su 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 like su aprobación así que así se habla es el el panelista del pueblo ahí está y eres y eres y eres y eres y eres su cuenta de Várez ya su cuenta de Várez con el el voto del Perú profundo ¿no? más allá más allá de la broma más allá acá de la joven aquí es un buen grupo yo yo antes lo escuchaba lo escuchaba así en mis noches de insomnio ahí escuchaba el gatito escuchaba un señor con un icono de mono lo escuchaba me mataba la risa y buen grupo buen equipo que ha formado no es por ser sabón pero creo que falta así que faltaba alguien que junte así este varecista alguien que ponga su canalcito y la gente después su opinión aunque bien o mal pues no ahí si no hay que entre este vareciano este plenincito hay gente de todas las clases sociales de todos los colores de acá debe haber un chinito debe haber un alguien de color serio así que eso está muy bien está muy bien que que hay cabritos también hay cabritos también eso sí eso sí no lo sé eso sí ya no sé usted lo reconocerá por su voz pero bueno no eso sí eso sí no lo sé usted no dijo que usted no dijo que se fue a equivocar en audio señora pero yo no dije que voy yo dije que cualquiera puede equivocarse cualquiera puede caer yo no dije que si no escucha la roca que no creo que él que ya contó muchas veces que que pasó ahí en 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 su auto que era una rana ya lo dijo señor este que mire el saludo para Orly a Orly siempre siempre comenta no no ha recibido ningún mísero premio ¿no? Orly este Carlos Videos este Jerry Mina Jerry Mina ¿no? Jerry Mina también que lo veo así siempre claro señor por eso tienes que ponerle el teclero del mesa tienes que poner el teclero del mes y ya ahí sí porque acá mira en youtube se puede regalar membresías y las membresías van para automáticamente se van para los que son más tecleros cada mes vamos a regalar una membresía ahí está ahí está ese debe ser lo correcto ¿no? y después tener Tayan Rodríguez también hay muchos tecleros que si usted revisa programas anteriores comentan pero ahora no es tan bueno que un momento pues no sé por otros temas se van vuelven qué novedades para esta mesa qué expectativas para ustedes para ustedes ha entrado cuáles son sus nuevas novedades como se dice bueno no sé no sé ellos pero yo yo me voy a dar un descanso creo que me voy a ir de viaje vamos a ir de viaje a Moquegua señor se va a ir a los carnavales o qué señor tengo familia señor yo te daré el descanso eterno dice Jerry Mina no me ha embresado métanselo al poto ya he estado todo el año y Vareci no me ha dado ni un panetón se puede creerlo oye ahora está barato está barato el panetón qué raro usted usted por si acaso no va al puerto de Hilo por si acaso cuidado señor salió el saguto oye lo he estado viendo y está bien baratito el panetón por qué porque mira yo acá no sé si ustedes en su zona pasado pero yo veo este año menos juegos pirotécnicos muy poco años anteriores duraba media hora 40 minutos estaban reventando todo pero ahora pues 5 minutos ya 2 y 5 2 y 10 ya estaba todo en silencio acá la gente creo que ya la recesión ha pegado también para estas fiestas igualito en navidad que no no he notado mucho entusiasmo han comprado poco pirotécnico pues no sé si en su zona pasaba eso claro eso es el índice económico creo que en 23 hemos crecido poco no hemos crecido negativo creo que ha sido la recesión todo está más caro hasta ahora Perú no se recupera de lo que fue Castillo claro y yo me digo así en las ferias el día 30 30 o 31 me di unas vueltas ahí no en una feria es que yo veía poca gente en la mercadería que no salía y todos los comerciantes dan que remataban los productos pero no ya el 31 que están rematando pero ya no yo lo veía que no salía pues no no había movimiento la gente está guardando su platita bueno que parece que parece que este año vamos a mejorar a partir de julio junio junio agosto de ahí ojalá que mejoremos no sé si habrá un economista acá en el chat o un economista parecista que nos explique ese temita cómo está vamos a mejorarnos vamos para abajo tiene que estamos mal porque acá la gente ya está resintiendo señal y todo lo echan culpa por latina ¿no? nuestro presidente ojalá que mejore pues este no a todos nos afecta ¿no? salvo salvo a lo que equipa ¿no? ahí sea su agosto acá en las piezas salvo a lo que el que a boba y con pero los demás este estamos a la baja no si no mira a lo Watterson ¿no? que ya todos los periódicos están cerrando este que creo que va a renunciar ¿no? a su a su profesión ¿no? no sé Watterson cómo va ese tema ¿no? ya ya lo pensaste bien en estas fiestas no si yo yo me retiré el año pasado señor ahora estoy buscando ahí buscando nuevas cositas ¿no? chambitas ¿no? y ahí estoy viendo ahí postulando y viendo mi currículo cochinito ¿no? y viendo hay que dónde ir ¿no? hasta ley más rama todo eso pero ahí se verá pues ahí hay que he enviado mis currículos ¿no? ojalá ojalá les salga señal tienen que todo hasta acá estamos para que todo nos vaya bien pues ¿no? yo supongo que en su ritual ¿no? como todo como todo peruanito de a pie ¿no? que habrán hecho pues el día 21 bueno a la medianoche han visto al cielo y han pedido sus deseos para este año ¿no? así que yo sé que Vareje habrá pedido pues que vuelva sus 30 mil suscriptores lo que el que habrá pedido pues no sé este su lambollín no sé bueno ahí así que así que todas las buenas vibras a todos a todos acá del chat tratar el grupo y este estos días vamos a estar entrando pues ¿no? así ya que hay muchas noticias acá en Argentina ¿no? allá en Argentina que están comenzando ¿no? con todas las huelgas todos los las organizaciones obreras que están comenzando a salir porque con todos los precios liberados creo que algunos productos se han disparado otros se han bajado y Bolivia está afectada ¿no? porque Bolivia pues desde la frontera importado productos rebajados de Argentina pues ¿no? ahora que les han cerrado su caño y ahora hay muchos problemas pero acá la gente pregunta ¿no? zorrito ¿tú eres piedulce? no, no señor este no, no lo voy a decir que soy como como el periodista de Gol Perú ¿no? pero pero tampoco bueno no eres panzón como Oroker me sentí más livianito hoy ya comí un menú pero en el segundo por ejemplo ya no comí la arroz ya me comí la ensalada rosita la presa y nada más ¿no? y su agüita respectiva suavecita nomás ya no tanto arroz ya azúcar le he bajado pero usted dijo a partir de alumno me pongo así este me pongo estricto ¿no? si pero tengo que ir al medio porque si no me barro me barro la panza pero ya le bajé ya le bajé varias cosas ya no tomo gaseosa ya ahora tomo agua agua de dos litros y medio estaba viendo las estadísticas y la idea promedio es 27 de los seguidores ahí está o de los que están suscritos ¿no? era promedio puta sea está parejito sí este año este justo antes antes que me olvida este mes creo que hay copa asiática con todos los que siguen estaba el water el water el water el copa asiática señal creo que ha sacado su canal de 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 tiktok ¿no? y hay copa asiática van a jugar yo supongo que el gran favorito debe ser Japón ¿no? Japón Corea y este año hay muchas copas ¿no? ahí está la copa américa está la eurocopa está la copa africana ¿qué meses es la copa américa parecía? creo que es en julio ¿no? junio ahí quiero ver ahí quiero ver acá Fossati ya que lo presentaron ahí lo quiero ver pero antes tiene unos amistosos ¿no? en Europa creo y esa contratación de para mí ahora que están saliendo noticias de contratación por equipos este Sporting creo que trajo un buen 9 ¿no? Cauterush o algo así es un cabrito no lo conozco no lo conozco cabrito ¿no lo escuchabas en Copa Libertados? creo que lo escuché en Copa Libertados solamente veo a la U señor este Waterman no el Cecilio Cecilio Waterman este es un buen jugador es el titular de la selección panameña así que respétenlo es un panameña que claro así como el panatejada no ese nivel ¿no? pero ahí está es un buen delantero yo lo he visto antes en la Copa el panatejada en la concatral creo que el panatejada llegó a la U y no fue ni mierda en la selección panameña los titulares son pues está entre Waterman el titular y Fajardo era el suplente no Fajardo de Cusco ¿no? ahora que está en la en la MLS de Cusco a la MLS a eso no han hablado un poco ¿de peruano? de la liga una la MLS no es panameño señor de la selección panameña los panameños siempre van a Estados Unidos claro y es un buen delantero a mí creo que sí va a marcar sus 10 15 golcitos al menos creo que la U ¿qué trajo la U un arquero creo? ustedes pueden apreciar pueden apreciar ahí en la foto de de Yerimina es el espalda la espalda de Yerimina se ve ¿no? se ve esos brazos esa caja ¿no? ay Julita ay Julita pero hable diseñado con hable de los refuerzos de la U ¿no? ¿por qué lo menosprecha de ahí? creo que trajo un arquero hay muchos refuerzos señor hay muchos refuerzos está está la hueva de la presentaciones o no? se ve tan francés mire la rayita ¿no? la rayita de Yerimina ay Julita no es que cuando ya tengo internet ya puedo ver muchas cositas no es necesario no es necesario claro señor y dejó los siete panes que se tragaban en el lonche si ya yo dije los siete panes como jugo tipo surtido yo sé que es dulce pero ya que chucha este y nada pues en eso ando yo creo que ya no vamos si voy aumentando el sueño yo bueno ha sido ha sido un gusto las disculpas del caso ¿no? 4 de enero recién los premios 4 de enero pero yo creo que ya han salido bien no han salido como el como el año pasado que si estuvo bien bien flojito vale parece 28 de agosto dijo 28 de agosto el programa se viene otro premio verano en marzo el 23 zapato viejo zapato viejo listo la rutina de afganistaje listo agradecido agradecido por los comentar estaba atento al programa desde ahora si dos dos y menos de que hora habrán comenzado pero muy bien muy bien los todos todos te han dicho que ha ganado bien ha ganado bien así que gracias gracias ahora si voy a ir a dormirme con una sonrisa en la cara muchas gracias a todos así que estaremos entrando en los próximos días y además agradecerle a a Vareci que me mandó sus torrones alianza su panetón alianza que le sobró muchas gracias a Vareci te llegó me llegó la encomienda muchas gracias hasta mañana yo quiero agradecer a la gente que te ha acompañado desde el comienzo hoy día hoy día que han estado esperando para ver la premiación en el calor en el frío siempre están ahí mazoquistas oye ahora si zorrito tumbó al capitán tumbó a varios me lo dejo porque ha sido el ganador el ganador de de todo lo listo nos vamos si listo listo ahora si hasta mañana a este gente a mi mira a mi mira tengo sueño chau 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 fíjense si se creyó la broma y si se puso temblar fue el ganito hablar te traicionó a la cúpula traicionó a la cúpula claro metes el dedo al culo a mi sin la verdad mi cabra mierda con Vinicio señora adelante con Vinicio yo no se lobo si no te gusta si no te gusta yo cuando no me gusta me voy claro hermano hermano yo puedo cambiar el tema porque me da la gana si a ti no te gusta cambia el tema te puedes decir no pues señor pero capitán quiere hablar de Vinicio o sea porque no me gusta el tema me tengo que ir va a callar esta basura claro calla basura ya capitán este por favor este la basura eres tú que me quieres mierda porque acá a la gente no le interesa eso a la gente no le interesa tu opinión hermano tú quieres venir para cambiar el tema pero en realidad a la gente le importa un carajo lo que tú pienses está bien hueón todos los días te ha aguantado calla concha tu madre que chucho más se ve aguantando basura de mierda ¿qué le puede rescatar? un menú hermano un menú un menú con 250 un menú hermano un menú ¿tú crees que es rescatable? a ver métame la madre a ver métame la madre hueón a ver a ver métame la madre concha ahora te vas a decir perre concha 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 si se creyó la broma y si se puso a temblar fue el gato hablando te traiciono a la cúpula ¿no? traiciono a la cúpula